Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que accede a este video por cualquier medio cibernético. En un video anterior hablé del fallecimiento del padre Enrique Gómez y hacía tiempo que no me dolía la muerte de una persona de la manera que me dolió. A nivel de que sinceramente lo lloré. Y algunas personas piensan si es malo llorar a un amigo. Claro que no. Cuando llamé a mi pareja Marjorie, le pregunté si era malo llorar a un amigo. Y me dijo que no. El contrario. El amor de amigo es tan amor como el amor de pareja o el amor de padre. Y cuando uno pierde a alguien especial, sea un amigo, es doloroso. Jesús de Nazaret perdió a Lázaro. Y Jesús lo lloró. Porque era alguien a quien él quería mucho. Jesús no está ajeno al dolor. Una vez, una vez, José Miguel Agregaló, Don Cholito, dio unas palabras que al principio no entendí. Pero luego encontré sentido. Jesús inventó el dolor porque él lo padeció. Y lo inventó para enseñarnos a ser mejores. Cuando tú tienes el dolor de la pérdida de una persona, lo que nos dice esa persona que fallece es que sigamos adelante. No podemos detenernos a llorar 30 años. No podemos detenernos a llorar la vida entera por ese ser que no está. Todavía estamos vivos. Todavía tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Todavía tenemos la oportunidad de amar a otras personas. Todavía tenemos la oportunidad de poner un grano de arena en nuestro planeta Tierra para que las cosas mejoren. Es que decidí hacer este video del Padre Gómez también porque el recuerdo que tengo de ese señor es tan bonito. Como si fuese el Padre, el Padre cariñoso que nunca tuve. Como si fuese el Padre comprensivo y misericordioso que nunca tuve. Como si fuese ese amigo especial y ese guía que te motiva a seguir adelante. Cuando hay un amigo especial, creo que es un gran tesoro. Cuando tienes un pana fuerte, cuando tienes a alguien en quien confiar, sea varón o sea mujer, te labra el camino para seguir luchando. Y así eres el Padre Gómez. Así eres ese amigo sacerdote. Quiero aprovechar este video porque quiero agradecer a tanta gente que no he tenido la oportunidad de agradecerlo personalmente. Y aunque quizás este video nunca lo vean, los que los conocen, si alguna persona ve este video y conoce a la persona, diga seguro de mi parte. La primera persona, Juanita Vázquez, una gran maestra. Aunque yo no ejerzo como maestro de música, ni estoy en coros, bandas o tunas. Pero esa señora me enseñó la belleza y la delicadeza de la música. Lo delicado que es cantar con un coro. Que tu voz es tan importante como la del resto del grupo. O sea, soprano, contra alto, tenor o bajo. Mesosoprano, barítono, lo que sea. Que desde las sopranos hasta los bajos, todos en el coro somos importantes. En un coro no hay estrellas. Ella siempre decía que en un coro no hay estrellas. En un salón de clase no hay estrellas. Porque no hay estrellas. Porque todos somos importantes. Al profesor Rubén Corón Tarrats. Cada vez que a tu me jaga ñama, cuando iba con los zapatos sucios. Y es verdad, como tiene que tener una limpieza en su cara, en su cuerpo, para cantar. No importa si eres pobre o eres rico. No importa si eres de una organización de high class o eres de una presidencia del público. En la coral polifónica había de todo. Y éramos todos importantes. Rubén Corón se retiró de la música hace más o menos una semana. Se retiró de todo relacionado a dirigir la banda municipal de Ponce. Se retiró de todo relacionado al coro. Pero nos dejó un legado musical envidiable. Y nos dejó ese amor tan grande por la música. Gracias Rubén por haberme permitido cantar en tu coro. Gracias Rubén por permitirme participar en Fantasiana Vidaña. Gracias Rubén por regañarme por los zapatos sucios. Gracias Rubén por regañarme por la barba en mi cara. Gracias Rubén por regañarme las veces que llegaba tarde. Gracias Rubén por regañarme las veces que se me quedaban las partituras. Porque en un coro tiene que existir una responsabilidad en todos los coralistas. Al monseñor Abel Di Marco. Ese sacerdote en particular yo la admiro. Fundador del coro de la católica. A sus ochenta y tantos años todavía ese hombre da clase. Y esa belleza de sus arreglos musicales las tengo en mi corazón. Al profesor Freddy Silva. En paz descanse. Que fue el que me enseñó el contrabajo. Un señor bien fino. Un cristiano bien ejemplar. Gracias. Al profesor Samuel Segarra. De la Universidad Interamericana. Recinto de Barranquita. Ese es mi padre. Mi mentor. Y mi amigo. Que oportunidad más maravillosa. De haber estado bajo su podio. Que experiencia más maravillosa. Haber cogido clase con ese señor. Que experiencia más maravillosa. Cuando él me enseñó las puertas que se pueden abrir con la tecnología. Quiero agradecer a tanta gente. Pero. Quiero agradecer en especial. A mi pareja. La señora Marjorie Ann Nieves Bulgo. Públicamente digo que te amo. Y no me da vergüenza decirte que te amo. Yo no soy un hombre perfecto. Pero perfecto es el amor que siento por ti. A punto de cumplir nueve años contigo. Tú me has dado lo más maravilloso. Lo más maravilloso. Lo más maravilloso. Lo más maravilloso que me ha dado una mujer. De verdad que. Siempre he dicho que si todos los hombres supieran lo que yo tengo. Harían fila. Harían fila. Para, para, para. Para llevarte. Porque no creo que exista mujer. Por el permiso de las demás damas que me están viendo. Y todas son especiales. Pero. No creo que exista ninguna persona. Por la pureza de corazón. Que Marjorie Ann Nieves. Y me ha dado lo más maravilloso que. Que ha existido en la vida. Te amo precioso y gracias. Te lo he dicho en la cara. Y lo digo a tu espalda. Y lo digo en público. Y toca agradecer a Dios. Si te pido Dios. Que me devuelvas la fe que una vez estuve. O que me fortalezcas la fe. Me des fuerza para bregar con mis estudiantes. Me des el valor y las herramientas. Para poder bregar con mi vida. Y con los retos que tenga alrededor. Aunque me gradué a los 40 años. Pero no me arrepiento. Yo creo que si me hubiese graduado antes. Con la inmadurez que tenía en el pasado. Quizás no hubiese logrado nada. Dios sabe por qué hacer las cosas. El ser supremo sabe por qué hacer las cosas. Ya no sé Jehová, Elohim. El nombre que sea. Pero tú Dios. No puedo negar que te amo. Aunque me pongo rebelde a veces. Aunque me pongo sejero y potrón a veces. ¿Por qué negar un Dios tan maravilloso? Cuando gracias a ti soy maestro. Gracias a ti. Tengo tanto que dar. Y quiero dar más. Quiero dar más. Quiero entender a mis estudiantes. Quiero comprenderlos. Quiero ayudarlos. Yo no quiero ser negrero con mis estudiantes. Yo lo que quiero es que mis estudiantes sepan que son importantes. Que son grandiosos. Maravillosos. Y a ustedes mis estudiantes. Y a ustedes tres academias. Colombia Centro Universitario. Inter Ponce. Caino Corporation. Iniciativa Comunitaria de la Montaña. A ustedes mis estudiantes. Gracias. Gracias por darme la oportunidad de ser su maestro. Y gracias por darme la oportunidad. De poder entender una población tan maravillosa que son ustedes. No importa si eres de Salto Arriba, Salto Abajo, Mameyes, Pellejas, Ajuntas, La Gogarsa. No importa donde ustedes sean. Ustedes son mis estudiantes. Y ustedes son pedazos de Dios. Pedazos del cielo que están en mis saludos. Que yo los regaño, claro que sí. Porque tienen que portarse bien. Y tienen que bregar bien. Y aprovechar la oportunidad que el mismo... De la misma forma que Dios me dio la oportunidad de educarlos. Y de ayudarlos a ustedes y de escucharlos. Es la misma oportunidad que Dios les da a ustedes para seguir adelante. Desde la carretera 111 en Utuado, Puerto Rico. Con mucho respeto. A todos ustedes, muchísimas gracias.